La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que las violencias contra las mujeres siguen presentes y tampoco se ha logrado eliminar la desigualdad laboral entre ellas y hombres. Durante el foro Prevenir es Convivir, organizado por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, expuso que el 80% de los casos que tiene la unidad de fortalecimiento al sistema de justicia son de mujeres privadas de su libertad que no han tenido juicios justos. Tenemos que diseñar mecanismos y generar acciones que a corto plazo rompan estas asimetrías de poder, estos prejuicios que se reproducen en las violencias en contra de las mujeres. No tenemos más que estar unidos, coordinados y no vamos a descansar hasta que todas, y todas nuestras mujeres mexicanas disfruten de paz y de seguridad en sus hogares.